Y ya estamos de regreso aquí de frente en esta edición de Los Pabos. Así es. Estamos con Sabrina León. Desde el RIMAC, Sabrina, porque hoy sábado nos ha provocado unos postres maravillosos, así que vamos con Sabrina. Hola. Y la vimos también, ¿no? Gracias, chicos, por el pase. Así es. Miren, miren estas delicias, estos postres tan ricos, con los que nos sorprende hoy punto helado. Bueno, hemos llegado exactamente hasta el RIMAC, a la avenida Alcázar, la cuadra 8. Y miren nuestros amigos de punto helado con todo lo que nos van a engreir hoy. Miren todo esto con lo que nos está sorprendiendo. ¡Qué delicioso! ¿Cómo estás? Ahora estoy con mi amiga Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿qué tal, Sabrina? Aquí estamos en punto helado y crepes en el RIMAC. Pueden encontrarnos en avenida Alcázar, con calle 14, número 800. Ah, qué rico, qué rico. A ver, pero por favor, cuéntame acerca de este sabroso postre que se me... Yo lo veo y ya me lo quiero comer. Claro. Pueden ver aquí es un waffle bañado de Nutella, brownie, plátano y un poco de topping. También tenemos topping Oreo, topping de galletitas. Usted puede elegir a su elección. Qué rico con lentejitas. A mí me encantan, de verdad, las lentejitas, los brownies. Esa es una combinación perfecta, pero acá hay otro, ¿verdad? Claro. Como les explico, también tenemos varios que son Nutella, manjar y leche condensada. Aquí también tenemos con leche condensada, topping y un poquito más de brownie. También puedes combinarlo con dos tipos de frutas. Puede ser fresa, plátano, mango a su elección o su fruta favorita. Mira, Isa, ya me trajeron el tenedor mágico con el que voy a probar definitivamente estos postres. Porque yo quiero probar. A ver, vamos a probar este de acá que se ve bien del brownie. A ver, el brownie. Ahí está. Espectacular, definitivamente. Yo quiero seguir comiendo, pero mientras, porfa, Isa, coméntame acerca de las empanaditas, ¿ah? Porque me han comentado que acá en tu local las empanadas son un boom, definitivamente. Claro. Tenemos la empanada napolitana, que es queso, jamón y tomate. Es una empanada tipo pizza. También tenemos empanada de pollo y empanada de carne. Esa empanada que me mencionas, se ve bastante sabrosa. ¿Cuál es la napolitana? La napolitana es esta, que contiene un poquito de orégano y de pollo es que contiene ajoncolín. Yo conocí un poquito de chismosita, Isa. Ya leí por ahí que hay una oferta de las empanadas. Claro que sí, tenemos muchas ofertas. En las empanadas tenemos 3 por 10 soles. 3 por 10 soles. 3 por 10 soles no te lo puedes perder. No te lo puedes perder, exacto, porque miren esa sabrosa empanada de la napolitana. Definitivamente tienen que venir a probarla, por favor, Isa. Cuéntame de este postrecito de acá que se ve bien deli. Claro, exactamente. Esto es un postre nuevo que estamos sacando. Es un bizcocho con frutas y un poquito de crema pastelera. Pueden degustarlo y visitarnos a nosotros. A ver, chicos, ahí, mira, se le está haciendo la agüita, la agüita, la boca. Yo sé, yo sé, se ve delicioso este bizcochuelo. Y por acá, ¿qué otro postre tenemos? Este también es un crepe, un crepe dulce que tiene manjar y un poquito de aranda. Delicioso, miren, ceñito. Esta también puede ser una buena opción de repente para un desayunito, un postrecito, un lochito. En el momento que usted quiera darse un antojito, puede probar este rico y delicioso postrecito con sus arandas. Y por acá, la parte que ya todos esperan porque comencé haciendo un calorzazo tremendo. Los frappes. ¿Verdad? Claro, frappes. Sí. Frappes. ¿Qué es de ellos? A ver, por favor, Issa. Estos son los frappes ideal para este verano y para calmar el calor. Este es un frappé de Oreo, que es a base de chocolate, un poquito de leche y chantilly. Perfecto para calmar este calor porque está bien fuerte y está bien delicioso, ¿verdad? Sí, acá cuéntame, por favor. Eso es un frappé de chocolate. A dos por veinticinco, también tenemos otros sabores, que es fresa, cappuccino y también puedes buscarlo aquí. Está sabroso definitivamente, hay bastante refrescante, parece calorcito. Cuéntame este postrecito que está que me guiñe el ojo hace rato también. Este es un postre mosaico, que es gelatina de colores y un poquito de leche y chantilly. Delicioso, se ve también que está para esta temporada de verano. Y este postrecito de acá, eso es un queque de zanahoria con un poquito de glaseado y mantequilla. Un postrecito más saludable definitivamente. Pero, señito, usted ya fue al gimnasio, estamos en verano, hay que darnos un gustito. Para venir y probar esos ricos y deliciosos postrecitos que nos ofrece acá el rico Riva. ¿Sí o no, Isa? Claro que sí, pueden encontrarnos en, como le dije, en Avenida Alcázar, con calle 14, número 800. Estamos aquí para atendernos. Pero, Isa, tú los vas a atender así, obviamente, bien amigables, ¿no? Como me estás atendiendo, muy carismática, bailando también. A ver, vamos a dar el paso de chocolatito, Isa, sí. A ver, uno es el de reparto, esa, sí, está muy bien. También vende helados, ¿no? Ya, ya. Entonces yo me voy ahorita a la zona de helados. A ver, vamos a ver qué más, qué más nos ofrece este bello y hermoso lugar. Hola, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Carelli. Carelli, ¿cómo estás? Hoy vamos a comer helados, ¿no? Claro que sí, le voy a preparar un conazo que consta en un helado de tres bolas, con topping, una cerecita, y está a un precio de 10 soles. ¿10 soles? Baratísimo, señorito. Si usted quiere refrescarse con un sabroso helado, tan solo 10 soles. Ah, y es un conazo. A ver, ¿qué sabores tenemos, Carelli? Bueno, conseguimos todos estos sabores, son helados 100% artesanales, no contienen nada de químico. Y en tal vez los sabores que usted guste, tenemos lúcuma, menta, tricolor de fresa, vainilla, coco con manjar, olio, y un fin de sabores más. Y acá este helicito me llama bastante la atención. Ese es el sabor estrella del local, este es crema de cielo, es un helado de malvavisco. Los niños se mueren por ese sabor. Sabes, señorito, si quiere venir con los más pequeños, tiene que venir a probar este sabroso heladito, este rico heladito. A ver, vamos, Carelli, a ver la preparación de este helado. Es muy difícil, Carelli, preparar el helado. No, mi amor. Pero servirlo, en realidad. No. Cualquiera puede, de repente una reportera puede servir el helado también. No, puede servir todo, la cuestión es eso. Con mucho amor. Con mucho amor. Y con mucho ánimo también, sobre todo, Carelli. Pero, Carelli, es un poquito de baile, puede, mientras sí. Una salsita, de repente. Sí, claro, uno siempre atiende con bastante entusiasmo, siempre le sacamos una sonrisa a los niños y a los... Los viejos que vienen para acá. ¿Qué toppings le vamos a poner a este conazo? Acá tenemos... A mí me encanta la lele. Grajea, no puede faltar el helado, obviamente. Y su cerecita, que es el tope del pastel. Con su respectivo... Con su respectivo... ¡Osh! ¡Ay! Claro. A ver, a ver. Estamos en vivo y en directo, señores, por Panamericana. Estamos en vivo desde el rico Remaxeñito. Y ahí está el mega conazo. El mega, mega conazo. Esa cerecita no se quiere quedar ahí, no importa. Después, Carelis, nos va a dar doble conazo definitivamente. Por favor, Carelis, cuéntanos dónde los podemos ubicar para que toda la agendita que nos está viendo en ese momento se venga y pueda probar esos ricos helados y esos sabrosos postres. Bueno, estamos ubicados en la Avenida Alcázar, calle 14, número 800. Recuerden que contamos con Delivery y también nos pueden conseguir en la plataforma de Rappi. Con Delivery también, señito, así que ya no tiene excusa. Si no quiere salir de su casa, pide por Delivery al 977-574-674. Ahí está, señito. Ya le dije los números, así que no puede escaparse de probar estos ricos y deliciosos postres. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Yo me llevo a mi lado, Carelis. Muchas gracias. Chau, chau. Me encantan los heladitos, los postres, todo lo que he dicho en pantalla. Sabrita, por favor, tienes que traer para acá. Nos quedamos muy bien hasta la una de la tarde. Sí, sí, normal, te esperamos, tenemos tiempo, así que nos traerás algo.